Para Oliver Vásquez y Fernando ¿De parte de quién, compadre? De Oliver Vásquez, un saludote Un saludote también para él Ah, nos están solicitando algo Nos están solicitando lo del Patrón Sistema Ahorita se solicitamos, claro que sí Vamos a estar complaciendo Así que bueno, vamos a seguirle con más ¡Súbete al sistema! Algo que nos están solicitando, hombre Y claro que seguimos complaciendo En este momento más ¿Y dónde sale ese escondido? A mi playa, la mi viene Estoy solo frente al mar Mi carona, mi carona Y una red para testar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna le ilumina Mi tristeza y mi pena Estar esperando Que se acuerde De mi vida En el Señor Y dejar La playa Solas Y reunirme Con mi amor Y un saludo Y un saludo Para el hombre Y la sorpresa Del amor Y para todos los estados de libertad Con un saludo Que se acuerde En el mundo Nadie fue allí Nadie viene Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi carona Mi carona Mi guitarra Y una red Para testar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida, mi gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Así lo vamos a volver con más ritmo todavía Sí, sí, sí Hey Como eslabón de cadenas para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor Están unidos como cadenas eslabón por eslabón A ver qué nos suena Con qué placer te comparto Mis orgullos siempre que andan bailando Desde todo el corazón Unidos como cadenas eslabón por eslabón Unidos como cadenas eslabón por eslabón Y aprovechando un saludo para subir los entreas También que nos está solicitando una canción Y abrata con los peques hombres también Que te van a mandar saludos Que te van a bailar ahorita Con unas barritas así que ¡Y ese! Que cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas eslabón por eslabón Unidos como cadenas eslabón por 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 Unimos como cadena Eslabón por eslabón Un saludo muy especial Un saludo a Karina Que nos está solicitando Un saludo muy especial Un saludo de parte de su mamá y abuelita ¿Qué onda, compadre? ¿Para quién? ¿Ahora que lo están solicitando? Ahorita lo lamentamos Ahorita lo lamentamos